Hola a todos, bienvenidos como un cohete prácticamente en todo. Veremos lo que dura la subida porque Bitcoin ha subido por encima del obstáculo que tenía. Tenía ahí un obstáculo en 46.500, 46.600 y bueno, está subiendo prácticamente sin volumen, sin volumen. Mal augurio subir sin volumen, pero bueno, ya veremos. De momento Chiba Inu está subiendo un 18,5%, estamos en 0,4029 dólares, un volumen impronunciable, 18 billones, una fuerte subida. El volumen ha entrado en las últimas horas, dos horas, tres horas a lo sumo y está entrando el volumen. Veremos si el volumen aumenta muy exponencialmente y hacemos un volumen como el principio de estas gran subidas que tuvo, como este volumen que tenemos aquí al principio del gráfico. Y si tuviéramos un volumen tan exagerado como estos, tendríamos una subida bastante exagerada comiéndonos un 0. No creo que sea el caso. Pienso que va a ser una subida como la que tenemos aquí, dos velas de subida y luego una cotización lateral por encima de la media móvil y luego fue por debajo. Estamos por encima de la media móvil que llevábamos demasiado tiempo ya por debajo de la media móvil y veremos a ver si llega a los 0,4030 que yo que auguro que sí que vamos a llegar incluso a superarlo. Tenemos los indicadores prácticamente al tope. El índice de fuerza de tendencia no es que esté al tope, ya empieza la decadencia, el índice de fuerza de tendencia. El flujo del dinero sigue subiendo porque está entrando, en estas últimas tres horas está entrando el flujo del dinero. El oscilador lo tenemos prácticamente pegadito al 0. El ADX refuerza el oscilador que está por encima del 0 dándole fuerza. Vemos la fuerza que tenemos en... todavía no estamos en fuerza, estamos débiles en este caso. Tenemos el estocástico al tope y nos dice que vamos a seguir subiendo, pero ya está al 100, difícilmente, difícilmente. Podría ser que mañana hiciésemos una vela verde de ida y vuelta, incluso roja. No auguro que sea otra verde como la que tenemos hoy, porque los indicadores nos marcan que tenemos que empezar a caer en cualquier momento. Solo estamos pendientes de que si el flujo del dinero entra, si las compras persisten, nos mandará el valor más arriba. Pero no parece el caso. Lo que tenemos muy pegado, han entrado estas tres últimas horas y ya veremos a ver si es capaz de continuar. Tenemos una noticia de Shiba, muy buena, por cierto, donde U Today hace dos horas, que no acaban... Dos horas, tres horas exactamente, lo acaban de anunciar, que Shiba Inu va a ser lanzado en una plataforma de Canadá. La plataforma se llama Netscoin. Netscoin ya puede comercializar Shiba Inu. Y bueno, habla también de una quema, etc. Bien, es una buena noticia porque el mercado canadiense es un mercado con poder adquisitivo y evidentemente va a hacer mover las compras de Shiba Inu, que es lo que nosotros al final pretendemos y queremos. Los seguidores que tenemos en la comunidad de Twitter siguen siendo los mismos o no. No, hemos aumentado en uno. Estamos en 2.986.952. Recuerdo yo que estábamos en 51. Hemos aumentado en uno. Y los holders que tenemos hemos bajado. Estamos en 1.134.714 en EtherScan. Hemos bajado de ayer a hoy. Pero el máximo lo teníamos en 1.198.000. Que llegamos a 198.000. Hemos bajado prácticamente en 63.000 holders. Y es una lástima que esta gente se pierda la gran subida que está haciendo Shiba Inu en este momento. Es una lástima el vender antes de que empiece a subir. Esto siempre pasa. Hay gente que se pone nerviosa. Dice con no vamos a ningún sitio. El valor no se mueve. Se sale del valor y el valor empieza a subir. Estas cosas siempre suceden. Hay que tener calma. Hay que saber con qué nos lo estamos jugando. Y si uno tiene calma, al final, como un buen pescador, recoge beneficios. Al final pescas. Y esto es así. Sí, veremos ahora si mañana sigue subiendo el valor o hace una vela de ida y vuelta o nos hace un retroceso y cotiza por encima de la media móvil. Pero bueno, nos está mandando ya señales. Nos dice que quiere subir el valor y cuando vaya a subir se va a comer un cero. No es el momento de comprar. Hoy no es el momento de comprar. Que os quede claro. Hoy no se puede comprar. Está subiendo ya el valor. Ha habido muchos días para entrar en el valor. El que no está dentro no es el momento de comprar. Ahora ve las rojas. Cuando haga ve las rojas uno puede decidir comprar. Pero el valor nos está mandando señales y nos dice nos vamos a ir.